Música Bueno, aquí nos encontramos en el outlet Este es el outlet de los espejos Si no me equivoco, algo así Algo así, dice Totito Y aquí está Ricardo Ahí lo pueden ver Se está tomando un café Un cafecito Y aquí está mi Toto Está tosiendo Ya, bueno, salí premiada Porque vinimos a comprar algo que les voy a mostrar después Si es que nos encontramos Y salí premiada porque salí con unas compras Que después las voy a mostrar en la casa ¿Y le íbamos a comprar una tetera? Ya, le íbamos a comprar una tetera Y salimos comprando tres poleras Y compramos ropa para mí Yo en la casa se las muestro Y al chiquillo ya las dejo Nos vamos más ratito Bueno, ya salimos del mall Hace un buen rato No encontramos lo que fuimos a buscar Ahora estamos acá cerquita No tan cerca de la casa en realidad Pero pasamos a buscar Me está llamando a él Totito Así que les voy a tener que cortar Bueno, era mi Toto que me estaba llamando Era para preguntarme si quería chorrillana O pollo con papas fritas Para que lleguemos a almorzar Y no hacer comida Porque ya es muy tarde Hace un calor acá arriba el auto Pero no quise bajar Porque era muchas cosas Estarse bajando Estarse subiendo No quería Estamos, bueno Estamos cerca de una feria Pero nos queda relativamente lejos esta feria Y aquí hacen pollos bien ricos Y chorrillanas bien ricas Así que las vamos a probar Como está en esta ocasión Miren, lo que íbamos a comprar Es una viejita fiel Estamos con una viejita fiel En estos momentos en la casa Que nos está ayudando a ahorrar electricidad Porque vamos a ver cómo resulta este ahorro Ya que realmente chiquilla y chiquillo Yo sé que ustedes también Están espantados de la cantidad de plata Que subió a la luz Es demasiado, demasiado, demasiado Encuentro que es una vergüenza Imaginen si vienen dos alzas más ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? No, otro, 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 otro Bueno, igual se puede pagar Pero, de todas maneras Encuentro que no puede ser No puede ser Llegando a la casa Después de almuerzo Yo creo que les voy a mostrar Lo que me compró Ricardo Me iban a comprar unas zapatillas Pero no encontré el modelo que yo quería Regodiona Me iban a comprar unas sandalias También no quise Regodiona Debería haber aprovechado Más lesa yo Pero bueno La cosa es Así que Estoy con esta chiquitita Y con esta camiseta Así que estoy un poquito acalorada ¿Para qué les voy a mentir? Estoy un poquito acalorada Ahí están pasando los autos Y ese tipo de cosas La gente siempre mira Cuando yo estoy grabando Porque dicen ¿Qué está grabando esa loca? Oh, qué terrible Esa mujer habla sola Ya chiquilla Después nos vemos Ya chiquilla Acabamos de llegar a la casa Me parezco tomadito Heidi Está intentando De entrar el auto Lo mejor que pueden Porque el vecino al frente Pone su auto Pero pasa que no lo puso Muy bien estacionadito Entonces están tratando De hacer una maniobra Estratégica Ricardo Para entrar el auto Dios quiera que no lo raye Porque según él Lo va a entrar No sé yo Ojalá que sí Sí pueda Las cosas Están dando vueltas Por aquí como locas Porque compraron Parece que chorrillana Parece que compraron Entonces siente el olor Y además Que quiere ver a Ricardo Y al totito Entonces anda para adelante Se va para el comedor Y se viene para acá Para el living Ahí está, miren Si está acá Miren Ahí está Ah, entró el auto ¿Entró otro el auto tu papá? Ah, tu papá Es un capo en el auto Ese es mi esposo ¿Ven? ¿Qué estáis comiendo? Hace maniobras Y entró el auto Y ahora vamos a almorzar El Nicolás ya preparó la mesa Así que Si no se la grabé La grabé Ahí está Está huyendo de las cámaras El toto Subió a otro nivel El huye de las cámaras Está en Hollywood Ya vamos a almorzar Poner la mesa Y sacame esta chaqueta Que estoy asada de calor Acá estamos Peleando con la coda Porque ya comió recién Recién Y quiere comer más Aquí Ricardo Está sirviendo Lo que es la chorrillana Se ve exquisita A ver, miren Rico, rico, rico Ahí se le corresponde al toto Qué rico Tanta cebolla Ah, mejor la cebolla Queda súper buena No me gusta ¿No te gusta? No No, a mí sí Y ahí está mi esposito Como siempre Trabaja todos los fines de semana Aquí haciendo el almuerzo Ya, ya Listo Vamos a almorzar Ay Se me cayó el cuchillo Ya Lo voy a lavar ¿Qué les voy a decir? Estoy pelando Las papas Porque vamos a hacer un puré Ricardo fue al súper Y compró pulpa Entonces vamos a hacer Puré con pulpa Ensalada que ya tengo lista Acá el El repollo Y tengo listo el tomate Así que me queda por pelar Las papas nomás Pero estas papas no vienen Lavadas y no las quise lavar Medio lata Así que las lavo Las pelo nomás Y después las lavo bien lavaditas Y después las corto así en En torrejitas Redondas Y las pongo en agüita En un rato No en un rato No se demoran su poco Ricardo está cortando Un poco de leña Unos palos que tiene Para poder hacer La pulpa En En la parrilla Pasa nomás A ver si ¿Qué va a pasar? Bueno Como me verán Me cambié mi manda Que es mi delantal de cocina Otro Porque los otros Se mancharon Y todo eso Entonces compré una de las ferias Pero es de lo Económico Me costó una luca O sea es para Más o menos Un tiempecito nomás Me queda medio largo de acá Y me queda largo de acá Entonces tengo que doblarlo Hacia arriba Pero bueno No importa El nicolacito Está acostado todavía Porque es un poquito temprano Y estamos Son las dos de la tarde No No son las dos de la tarde Mentiroso Mentiroso Ya Y el toto no está El toto salió Fue un cumpleaños Y llega hoy día Pero no creo que llegue A la hora de almuerzo Para nada Porque delante le hablé Y me dijo Que estaba recién despertando Entonces en que despierte En que tome desayuno En que pueda tomar la micro De donde viene Que es lejos Para el campo Entonces Se va a demorar Yo creo que Vamos a ir allá Es lo que yo pienso Entonces quiero Preparar estas papitas Cambiando de tema Me salió media mal Esta papa Sí Ahí sí Yo siempre compro De las papas rosadas Pero ahora Estaba mucho más económica Estaba en 3 kilos En 2000 Entonces me convenía Más que comprar las otras Tendría que haberlas lavado Pero no las lavé Como les dije Pero las lavo después Bien lavaditas Y las corto Ahí le están llegando Whatsapp a Ricardo Ese es el tonto Que le está hablando No más seguro Ricardo no lo va a escuchar El celular No, no lo escuché Porque además Estamos lavando ropa Ricardo puso lavar ropa Y Ah bueno Este es una de las Poleritas que me compré ayer Después se las voy a mostrar Con las otras poleritas Que me compraron Que me regalaron Ya Y Para que las vean Como son Son bien bonitas Y son de manguita Tres cuartos Entonces Me dice el Nico Que se acostó A las cinco y media De la noche Por eso Ah A las cinco y media De la mañana Se acostó O O Que se acostó El Nico dice Que se acostó A las cinco y media De la mañana Para que piensen Que es flojo Parece pájaro Noctamburo Como se dice Ave noctambura No sé Como se dice Ya cuántas Llevo Dos Cuatro Seis Siete Con ocho Yo creo que está bien Sí Sí porque el trato No va a llegar A almorzar No creo O unas diez Mejor Sí Mejor que sobre Que falte Ya voy a hacer Unas diez papas Ya chiquillos Voy a seguir pelando Las papas Y las voy a lavar Y las voy a picar Bueno aquí están Las cosas que Ricardo Compró en el supermercado La sala no Aquí alineó la pulpa Con alguno Con ají Le puso ají Y condimentos Aquí ya está Preparando Lo que es la leña Ahí se puede ver El carbón Es carbón Y pusiste leña al lado Sí Ah ya Sí porque ya Y eso Eso de abajo no Después Y miren Que entre allá Atrás está la codita El sol Está jugando con algo No sé Con qué está jugando A ver Ahí ustedes la ven Yo no la veo mucho Por el sol fuerte Ahí me llega Todo el humo Ya Vamos a ver Cómo va la carne A ver Ahí se ve ¿Qué carnecita está Ricardo? Voy a echarlo Movedad Ya Y lo otro Es pulpita Está súper Súper rica Bueno Hace mucho calor Aquí en el comedor Además que hace calor Afuera Un día crudoso Ya estamos almorzando Como ustedes ven aquí Está la carnecita Las ensaladas Que están allá Y mi plato Entonces yo vamos a abrir Mi puré Y mi pedacito de carne Así que provecho para todos Aquí estamos En la sección de cortinas Vamos a mirar Cortina para el dormitorio Acá hay más ¿Cuál te gustó? Esa mira Esa como rojita O naranja Está bonita Ahí está Esa está bonita Esa que está aquí Esa que está aquí Para allá hay más Ahí hay cojines Y ahí hay plumones ¿Cómo serán de gruesa? Esa que está ahí Pero es muy oscura Esa Es muy oscura Ya sigamos viendo Busca De la viejita fiel Aquí hay cuadros Miren que son lindos Está súper lindo Miren que lindo este Y este cuesta 27,590 me parece Porque veo poco Miren que está bonito Amiguitos Ya vamos a ir a buscar Nuestra amiguita fiel Aquí vamos caminando Con un cubre colchón Vamos a ver el precio Y si es lo que esperamos Aquí estamos en la zona Una de las teteras Que es lo que andamos buscando Vamos a buscar una que nos acomode Están súper bonitas Mira esa Esa de cuántos litros Esa de cuántos litros A ver Deja verla Dos litros Tres litros Tres litros Tres litros Está bonita el color negro Y ahí vamos a ver Y vamos a elegir alguna Hola que tal amigas Como están Bueno son 25 para las 11 de la mañana Estamos en otro día Para terminar el vlog Pero les quiero Dar las gracias Por todos los saludos De cumpleaños Que me hicieron Muy muy lindo Estoy muy agradecida Con ustedes Palabras muy lindas Hacia mi persona Y hacia mi familia Eso es primero Segundo Es sobre el último vlog Que hice Sobre la Matrix ¿Sí? Y llegamos todos A la conclusión O ustedes a la conclusión Que habían sido Los duendes Los que se habían llevado Mis cositas Eh... Es que les tenía que decir Algo sobre la Matrix Pero bueno Ya Pero la cosa Eran los duendes Los duendes Fueron los que se habían De desaparecer Los quemadores De la cocina Entonces vamos a quedar En que fueron Los duendes Que están aquí En el norte Centro Y sur de Chile En todas partes Hay duendes Y lo otro También que les quiero Mostrar Es la viejita Que me ha acompañado Durante mucho tiempo Que se fue de paseo Pero como ustedes vieron En el vlog Fuimos a comprar Una Esta viejita Se compraba Y se iba de paseo Y llegaba a otra La que compramos Fueron las que ustedes Vieron En el clip Ya ahí se las voy a mostrar Que es muy muy bonita Es de la marca Marmicop Miren que bonita Bueno ahí les hace Una cotita de agua Cuando uno está lavando Miren que es linda Ahí tiene un pitito Que suena en forma De armónica Acá ¿Ven? Miren que es bonita Es súper súper linda Miren ahí se le ve La La tapita Así que esta va a ser Nuestra nueva compañera Durante un buen tiempo Porque estamos En época de De ¿Cómo se dice esto? Ahorro Ahorro Para ver cuánto nos sale Este mes La cuenta De la luz Sí, sí, sí La cuenta de la luz Y para eso Estamos ocupando El agüita caliente La estamos colocando Como ya les había dicho En este termo Y nos ha dado Súper buenos resultados La verdad Porque Antes calentábamos Pero muchas veces Muchas veces El hervidor Hasta por una taza Lo llenábamos Y ocupábamos El hervidor Mucho rato Entonces se perdía Mucha energía Y mucha agua También O el agua Se recalentaba Pero No era la gracia Tampoco Ahora nos dimos cuenta Estar gastando Tanta luz Si teníamos Podemos ocupar La tetera Pero Vamos a gastar gas Pero es mucho menor El gasto del gas Que el de la luz Lo otro que les voy a mostrar Ahora son Las poleritas Que me compré Así que me esperan Un segundito Ya chiquilla Llegué No fui a buscar El dormitorio La primera polerita Ustedes ya la vieron Que me la puse El otro día Fue esta negrita Miren que es linda Miren el diseño Que tiene Es manguita Casi tres cuartos Pero no No es tres cuartos Es manguita larga Si Es manguita larga Es muy bonita Y queda muy bien A mi por lo menos Me gustó Como me quedó El cuerpo Miren que es bonita Es simple Estas estaban Todas en oferta Chiquilla Ustedes habrán visto Las ofertas Se mueren Pero preciosa Preciosa Pero habían otras Que me iba a comprar Pero no había Mi talla Así que ahí Me quedé con las ganas Aquí Hay otra más Compré colores Que estuvieran De estación Primavera O sea Otoño Estoy invierno Ahora viene la primavera Estoy re bien Estoy clarita Esta de En un color Son casi Como los mismos diseños No parecidos Pero Vamos a meter Esto acá Espérense Miren esta que es bonita Esta también es Manguita Larguita La que ando Trayendo Tres cuartos Porque esta me la subo Un poquitito Y queda tres cuartos Olvídense Olvídense Son mangas largas Y pasa Que la última Esta es cuarta No estoy segura Miren que bonito Miren que lindo el color Y son suavecitas Así como Esto debe ser Como un algodón Con algo Con algo Stretch Porque Quedan ajustaditas A la piel Y son Ni frío Ni calor Eso es lo bueno No son ni frío Ni calor Entonces Eso es ideal Para este tiempo Y ahora que viene el 18 Me quiero poner Alguna de esas Me la pongo Durante la semana Las lavo Y después me la pongo a poner Total Ah y esta es la última Esta es la última Que me compré Miren Miren que es bonita Es súper súper linda En un lado Es como un color Lila Y en un color Moradito Esta es más Esta manguita Es más cortita ¿Ven? Miren Miren que bonita Bueno aquí la luz Como siempre les digo No me acompaña mucho Pero es la luz Que tengo Parece que Ricardo Me va a colocar Acá arriba Unas luces De esas grandes De foco Plano Que tira luz Hacia abajo Obviamente Sí o para todos lados Bueno Ya La cosa Es que esta también Está muy bonita Pero esta es delgadita Esta es más No es gruesa Como la otra Que es un poquito gruesa Esta es más delgadita Pero miren que bonita Ya les voy a decir El precio chiquilla Ya Para que no se queden Con las ganas Esta me costó Decía 14.990 Y quedó en 5.990 Está bueno ¿Verdad? Y la otra Les voy a decir También Pero la negrita No me acuerdo La negrita No me acuerdo Ah Este es igual 14.990 Y 4.990 Entonces todas Me quedaron en eso Ah Las que me iba a traer Era un color lila Que tengo Así Ustedes me lo han visto Pero hace mucho tiempo A las que han visto Mi video O es que una Que es como una Chequetita Media formal Café Pero este era en lila Un color morado Así medio lila Bonito Preciso Pero eso estaba En L Y yo Mi lindo cuerpo Hermoso cuerpo Hermosa silueta Eso es XL Entonces no había Me quedé con las ganas Estaba súper buena la oferta Pero bueno chiquillas Me quería despedir de ustedes Darles las gracias nuevamente Por todos Por todos los comentarios Que han hecho Por las nuevas suscriptoras Que están llegando Si están llegando Nuevas suscriptoras Así que estoy muy contenta Y suscriptores No hagan caso Por ahí Si ven Un hater Que han describido Estúpideces He llegado a risa Que han describido Estupideces Ustedes lo ven Y lo bloquean O lo denuncian ¿Ya? Ustedes lo denuncian Y yo también lo denuncié Y lo saqué Pero no le hagan caso Porque ustedes son tonteras Pero me he reído Cualquier cantidad Porque lo encontré tan estúpido Estúpido de verdad Estúpido 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 Porque no hayan que hacer Así que ya Las invito A suscribirse A dar dedito a like Un lindo comentario Y si te gustó este blog Compartirlo con otra persona Que tú puedas conocer Y que pueda quizás ser De su agrado Así que un besito Cariños Y saludos para todos Hasta otro blog Cariñitos